Amigos, qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros aquí en su programa Conversaciones. El día de hoy hablaremos acerca del adolescente y sus necesidades. Es un tema bastante extenso, pero trataremos de ser bien precisos y concretos. Gracias de nuevo, doctor Antonio Estrada, por su compañía. ¿Cómo se siente hoy? Pues estamos bien, gracias a Dios. ¿Se siente bien adolescente? Estando con ellos, sí, sí, se contagia uno. Se contagia, ¿verdad? De los muchachos. Así es. Qué bueno, qué bonita edad, ¿no? Es una edad maravillosa, pero no todos los padres ni todos los adultos pueden entender y maravillarse de esta edad. Porque a veces como que nos conflictimos, tenemos ciertos conflictos con esa situación de adolescente. Siempre le tenemos terror o pánico. Muchos padres se quejan. O miedo. Los maestros se quejan. A los maestros. Como que solamente ven el lado negativo del adolescente. Las quejas más comunes que yo escucho, que son flojos. Que son flojos. Que duermen mucho. Que siempre andan pegados a los teléfonos celulares y a todo lo que es electrónico. Que solamente les gusta andar con sus amigos. Ah, sí, ya no quieren nada ni con los papás ni con los hermanitos. Nada. Entonces son quejas comunes y obviamente ya las quejas que diríamos son más serias, que pues andan obviando, que tienen miedo los padres de que se metan a las drogas o al alcohol o a cosas peligrosas y que solamente están pegados en las redes sociales. Pocas veces, y estoy tratando ahora de recordar en mi memoria, si alguna vez he oído que algún padre se me acerque y me dice, tengo un adolescente extraordinario, maravilloso. Creo, si la memoria no me falla, que no he encontrado un padre que algún día se me acercó, que me dijo, qué preciosa es la adolescencia. La mayoría de los padres es, qué terrible es tener hijos en la adolescencia. Quiero que ya se acabe ese periodo. Sí, la pregunta es, ¿cuándo pasa? Entonces, sí, las quejas... O el consuelo. Le crece la nariz, le crece la cara, se estira, de repente está flaco, alto y de repente es más torpe porque su cerebro todavía no ha coordinado bien el crecimiento de su brazo y a veces tira las cosas porque quiere alcanzar eso y su brazo se murió de más. Entonces, sus movimientos están... Torpes. Torpes, coordinados en la parte temprana de la adolescencia, de los 12 a los 14 años. Este... Comienza a salirles el acné y eso los trauma a cualquiera. Este... Y, bueno, comienzan a tener también ese despertar hormonal donde al principio, antes de los 10, 12 años, pues no les interesaban las personas del sexo opuesto, pero ahorita ya comienzan a interesarse un poquito más y todo eso hace pues que en ellos cree cierta ansiedad, ciertos conflictos, miedos, la escuela siempre poniéndose más difícil cada año, nuevos retos y aparte pues tratar de mantenerse al día con las redes sociales. Ahora, un asunto que me llamó la atención, que quiero enfatizarlo a nuestro público, me llamó la atención por lo siguiente, tú dices, les crece la nariz. Cosa que poca gente quizás se ha dado cuenta, ni el propio adolescente se da cuenta que le crece su nariz, me imagino. Simplemente comienza cuando se ve en el espejo como que no se empieza a gustar y se ve de un lado y se ve de otro. Pero usted a poco, usted sabía, padre, familia, usted adulto, que al adolescente le crece la nariz. Y no es que sea porque está diciendo mentiras, ¿verdad? Porque la tradición de Pinocho que le crece la nariz, no es por eso. No es porque echan mentiras. Realmente les crece, o sea, comienzan a haber cambios físicos que los van transformando y eso les da inseguridad y les da ansiedad. Por eso su comportamiento también cambia. Porque todos esos cambios físicos externos e internos que se dan, hace que sus emociones también cambien y ellos comienzan a sentir, a pensar diferente y por eso para muchos padres, los adolescentes se convierten en extraños. Claro, el cerebro es bañado en esta inundación hormonal donde tratan de encontrar un balance. Entonces, en ese momento pues existe realmente un ajuste que es muy difícil de describir y a veces de aceptar por parte de los padres creyendo que son el niño que antes era o creen que ahora son rebeldes, pero lo que pasa es que también está buscando su independencia. Todo eso es parte del efecto hormonal en el cerebro y entonces el niño a veces se vuelve más emocionado, o sea, llora más fácil o se deprime más fácil o se siente o no quiere hablar porque su voz está cambiando. Ya no es la voz que tenía antes, entonces ya todos lo voltean a ver y le comienzan a decir, uh, la voz que tiene, entonces eso ya lo asusta, ya lo intimida y ya no quiere hablar. Entonces, a veces queremos que no quiera hablar porque está deprimido, porque está triste, o entonces lo que le pasa es que le cambió la voz y como todos se asustan con el cambio de voz, pues ahora él está traumado y dice, no, pues si hablo se van a reír de mi voz hasta que se va acostumbrando. Es un periodo bastante, de muchos cambios repentinos, no deseados algunos, el vello en la cara, el vello axilar, el vello púbico, todo eso, pues le da pena a él y dice, pero ¿qué me está pasando en mi cuerpo si yo no soy así? Y entonces, este, bueno, infinidad de cambios en el cuerpo del adolescente. Cambios físicos no deseados, pero necesarios, porque necesita dejar de ser niño. Sin esos cambios será un niño permanente. Entonces, para que él deje de ser niño y se convierta más tarde en un adulto, tiene que pasar por este proceso de cambios, que si los atemoriza a ellos, nos asusta a los padres, nos inquieta, por eso es que para algunos la adolescencia es muy conflictiva, es muy difícil, algunos se aterran con tener hijos adolescentes. Sí, parece que es un castigo, ¿no? Y algunos esperan que cumplan los 18 años para mandarlos a alguna escuela o algún colegio, o simplemente que en la cultura más caucásica se acostumbra de que se vayan de la casa, y que se busquen su propia vida desde los 18 años. Entonces, el latino generalmente los retiene un poco más. Pero entonces, lo que queremos enfatizar en este programa es que entendamos al adolescente, por eso se llama adolescente, porque adolece, le falta, le falta madurez, le falta criterio, le falta sabiduría, le falta experiencia. Y los padres, cuando entendemos esto, pues es un poco más fácil poder lidiar con ellos y tenerles paciencia, no desesperarse cuando uno les da una instrucción y no la hacen, porque en eso hay mucho conflicto, ellos se están procesando, ¿por qué tengo que hacer esto? A veces no pensamos de esa forma. A veces le damos una instrucción de que llega tal hora, y le hemos dicho muchas veces, pero ya no lo recuerda porque le dijimos cuando era más joven. Ahora comienza a cuestionar, ¿pero por qué tengo que estar más temprano? ¿Cuál es el problema si todos mis amigos llegan más tarde? O que no confían en mí, o que no voy a estar haciendo droga, no voy a estar tomando, ciertas cosas así, ¿no? Entonces ellos también tienen que ganar su propia confianza en sí mismos, su identidad, su independencia. Y bueno, como cualquier país que lucha por su independencia, ¿no? Saca todo el armamento que tiene para defenderse, para poder tomar sus propias decisiones. Y como dicen por ahí el dicho, no se aprenden cabeza ajena, o sea, ellos quieren experimentar y saber. Así es que los cambios en la adolescencia son necesarios. Y esto les va a facilitar a ellos convertirse en adultos responsables, adultos productivos. Entonces, este programa tiene como propósito que podamos entender a nuestros adolescentes, y que ellos mismos entiendan. Facilitarle a usted, papá, maestro, o si usted trabaja con adolescentes, de tal manera que les sea más fácil el convivir con un adolescente. No será pan de rosas, un lecho de rosas, pero será más fácil. Y el proceso es, nosotros los adultos somos quienes podemos comprenderlos, porque nosotros ya pasamos por esa edad. Ellos no han pasado. Entonces no le pidamos a ellos que nos comprendan en primer lugar, sino nosotros comprenderlo a ellos. Muy bien, no se vayan, acompáñenos en unos momentos más para continuar con este tema de la adolescencia. Entonces lo vamos a mandar al laboratorio para analizar, para ver qué tipo de bacteria es y qué tipo de infección. Se fijó cómo se le quitó y cómo le sale la pulsa ahí que tiene. Entonces es un absceso, ¿verdad? En la piel, un absceso superficial. Y lo más probable es que sean bacterias como el MRSA o la espectrococcus, esta filofococcus, ¿verdad? Entonces vamos a tener que limpiar y debridar. Do you want a banding on it? ¿Sabes qué? ¿Me pueden traer unas pinzitas? Unas forceps. ¿Porceps? Sí, unas pinzitas de esas así, para levantar el cuerito de ahí y quitarse. Ya no te va a oler nada, no te va a molestar nada. Nada te va a oler. ¿Viste? No te va a molestar nada. Pero este cuerito hay que quitarlo porque otra es una forma de que agarre más infección. You're going to get more infection if we leave that tissue there. Because it's a dead tissue and we need to remove it. So, I like it. No horror, ¿no? No. And then she's doing a great job. You are. She's cooperating. She's letting us help you. That's good. And I know that, you know, don't scratch it. Don't touch it with your finger because that's when it gets infected. If you touch your nose and you scratch your nose and then you scratch your body, that's can happen like that. Pero también si se cayó, si se agachó, si se cayó, también eso le puede ocasionar que se infectó. O rascarse cuando se toca la nariz, si se rasca, también se puede infectar allí. Entonces, eso lo vamos a analizar, a ver qué bacteria es, que la mente toma de tres a cuatro días para que nos digan qué es. Y le vamos a dar un antibiótico y si hay que cambiarlo, pues lo cambiamos. Ok. Y ahorita lo que voy a hacer es quitarle ese cuerito que tiene aquí, que estaba en la ampollita, para limpiar bien y entonces que no se vuelva a hacer otra infección allí. En la rodilla es un área muy delicada porque está cerca de la articulación. Sí. Entonces, las articulaciones también son muy serias cuando hay una infección en la articulación. Es algo muy, muy delicado. Así que qué bueno que la trajo a tiempo. Creo que se le va a poder ayudar y vamos a estar muy bien. Bienvenidos amigos de nuevo. Aquí estamos en este interesante tema del joven y su mundo, la adolescencia. Y como estábamos hablando anteriormente, la adolescencia es el periodo por el cual los muchachos y las chicas, las jovencitas, pasan una etapa de ajuste biológico, de ajuste emocional, de ajuste morfológico, que tiene que ver con su forma de su cuerpo, con las dimensiones de su cuerpo. Y en la adolescencia, como lo dice, es una etapa de adolecer, de faltar, de falta de experiencia, de falta de madurez, de falta de conocimiento. Y en esa etapa es donde nosotros quisiéramos apoyar a los padres y compartir, compartir, doctor Estrada. Es ahí donde el adolescente necesita una guía de un padre, de un mentor que lo entienda y le ayude a pasar esta etapa. Porque es una turbulencia por todos esos cambios hormonales que hay. Y es una turbulencia. Tú dijiste, es un baño. Y más que baño, es un diluvio. Entonces, es una turbulencia en su vida. Por eso ni tan adultos que los comprendan. Ahora, para que podamos entender mejor a un adolescente, ¿por qué no nos hablas un poquito del cerebro de un adolescente? ¿Qué tan maduro está? Imagínense, el cerebro crece mayormente hasta los 13 años. Y de ahí no sufre ningún cambio en su anatomía, por así decirlo. Se van haciendo conexiones neurológicas entre las neuronas que son las células del cerebro o entre ellas se están conectando por unas conexiones dendríticas, que son como las terminaciones de las células nerviosas. Hay una conexión, pero no hay una conexión muy extensa o muy rápida o muy, decirlo, tan fuerte y marcada como ocurre en la adolescencia. Entonces, el cerebro en la adolescencia tiene muchas capacidades. Tiene muchos retos también, porque el cerebro va a comenzar a pensar más independiente. Hay un factor de la conciencia, toma más posesión del niño. Antes el niño todo se lo pide al papá, a la mamá se refugia. Pero cuando llega la adolescencia quiere ser más independiente, quiere experimentar por sí mismo. Y entonces a él no le cuesta trabajo creer que si hace esto le va a suceder esto. Él quiere saber la realidad, experimentarlo por sí mismo. Y eso tiene que ver con cambios bioquímicos adentro del cerebro. Están los niveles de serotonina, de acetilcolina, que son sustancias que regulan las formas en que el cerebro se comunica, la velocidad a la que se comunica. Por eso a veces vemos que el teenager o el adolescente es un poquito más lento en reaccionar, porque sus reacciones químicas se tornan un poquito más lento. Y la anatomía pues también cambia. El lóbulo frontal comienza a crecer un poco más. No a crecer en tamaño, sino a enlazarse más entre sí. Entonces eso hace que haya muchos pensamientos cruzados, muchas emociones. El hipotálamo comienza a extenderse también a tratar de controlar otras áreas en la área temporal del cerebro para finalizar lo que va a llegar eventualmente en unos años, un periodo de seis, ocho años, a llegar un adulto maduro, estable. Entonces es realmente todo un proceso. Son muchos cambios, están en poco tiempo. Y muchos cambios son así uno tras otro. Entonces el adolescente no se alcanza a adaptar a un cambio cuando ya le viene otro. Es un periodo de adaptación. Y es lo que queremos que entiendan. El adolescente se está adaptando a su cuerpo. Porque ya dijimos, de repente sus manos están más largas, sus movimientos son más lentos o más torpes. Entonces, repentinamente ese niño tiene que adaptarse a algo nuevo. Tiene que adaptarse a la sociedad. Tiene que adaptarse a las exigencias que los adultos hacemos porque ya no son niños. Entonces es un periodo turbulento, sí, bastante complicado, que necesitan darle un tiempo y sobre todo mucha comprensión de parte de nosotros los adultos. Literalmente, ya escuchamos al doctor, literalmente su cerebro está verde. Literalmente. Así es. Se ve verde cuando se toman algunas resonancias magnéticas. Se ve verde la zona, el doctor nos acaba de decir, su lóbulo frontal del juicio comienza a desarrollarse más. Entonces, lo que les pedimos para bien de sus propios hijos es comprenda y tolere a su adolescente. Ahora, una cosa que les tienen que tolerar es, los padres se quejan de que prefieren estar mucho más con los amigos que con los padres, ¿no es cierto? Sí, los amigos llegan a ser como dicen, usted lo ha mencionado, como un centro de laboratorio donde ellos aprenden, experimentan, comparten, se sienten más libres. Entonces, ya no miran a los adultos como protectores o ya los miran como viejos. All fashion. Y a los niños no les gusta el lloro, que están muy aburridos, que quieren jugar a esto. O sea, ellos ya quieren otro tipo de actividades o tipo de relaciones. Y es muy bueno, muy saludable. Ahora, es importante, Doc, que sepamos los padres que los chicos en esta edad necesitan más al grupo de amigos que a la familia. Uno se puede espantar, pero ¿cómo es posible que…? Sí, ya la familia tuvo 12, 15 años donde le dio… De influencia. Los inventó, le transmitió valores, le enseñó hábitos, le enseñó lo mejor que pudo. Ya hizo la familia. Ahora el adolescente necesita amigos. Y en esta etapa los amigos son más importantes que los padres. Qué difícil es aceptar esto, que los hijos quieren pasar más tiempo y necesitan tiempo con esos amigos. Pero en lugar de los padres de tratar de rechazar esos amigos que van a influenciar en su hijo, lo que queremos es seleccionar esos amigos. Posiblemente modificar algunas amistades o algunos grupos que visitamos, ya sea familiares o de iglesia o de la escuela, para poderle proporcionar a nuestro hijo el grupo mejor, donde él pueda recibir mejor influencia. Sí, porque es inevitable. Ellos necesitan y van a buscar amigos. Pero a ellos les gusta experimentar. Ah, claro. Van a ver en el internet. Con quién sí se van a juntar, con quién se van a llevar mejor. Entonces, lo que se está enfatizando en este programa es, nuestro trabajo es ayudarles a encontrar la mejor clase de amigos. Porque inevitablemente los amigos van a influir unos sobre otros. Así es que, en lugar de que nos asustemos y que estemos boicoteando, por qué pasa tanto con los amigos y que les amenacemos. No, vamos a fomentar que encuentren amigos, los mejores amigos donde ellos se apoyen y nosotros estaremos tranquilos, porque les voy con mis amigos. Como ya sabemos quiénes son sus amigos, nos quedamos tranquilos. Pero no nos asustemos, padres, de que necesiten más a su grupo de amigos que a nosotros. Eso es normal y eso es necesario para los adolescentes. Este tema es muy necesario e importante, por eso les aconsejamos que regresen con nosotros después de estos anuncios. ¡Saludos! Bienvenidos a Skin Care Medical Spa and Weight Loss Center. Un lugar completo para tu piel, tu belleza y rejuvenecimiento. Sígueme que durante este periodo de tiempo te voy a estar mostrando los diferentes servicios que tenemos, las diferentes facilidades y estoy segura que te va a encantar. Contamos con los servicios profesionales de microdermabrasión, con todos los servicios químicos para la piel, para las manchas en la piel, para las líneas y las arrugas. Nuestro equipo médico está altamente calificado para poder darte los tratamientos necesarios. Contamos con los inyectables Dysport and Botox para las arrugas y el levantamiento de las cejas. También hacemos fillers para volver a restaurar donde hemos perdido un poco de colágeno en la piel. Tenemos los servicios de adelgazamiento HCG. Con estos servicios, estás garantizado adelgazar de una a dos libras diarias. En el protocolo de Dr. Simeon, garantizamos de una a dos libras de pérdida de peso por día. Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Preparamos servicios individuales para nuestros pacientes para responder a sus necesidades particulares y les ofrecemos un ambiente seguro, amable y alentador. Nuestros doctores tienen un compromiso primario con la salud del paciente, tal como la salud física, igual la salud mental. Déjenos poner nuestros conocimientos y experiencia a trabajar para usted y su familia. Llámenos hoy para su cita inicial o para aprender de los otros servicios que ofrecemos. Bueno, la adolescencia es una etapa donde los muchachos se tienen que ajustar, pero los padres también. Y en esta última parte, pues tendremos que hablar un poco acerca de cómo los padres podemos apoyarlos y cómo podemos evitar esos conflictos que existen entre los muchachos cuando se ponen rebeldes, cuando responden, cuando pareciera que no van a hacer caso. Y bueno, pero ¿a qué se debe ese comportamiento de rebeldía, de rechazo? Parece que se proponen cada día el echarnos a perder el día, ¿no? Desde que se levanten en la mañana. Para que se levanten ya es un problema, pero ¿a qué se debe ese rechazo de los muchachos hacia los padres? Entonces, entendamos esto como algo necesario. Esa rebeldía es necesaria. Todo adolescente para convertirse en un muchacho, una muchacha independiente, maduro, responsable, necesita una dosis de rebeldía. Y esta dosis es en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos llegaron al nivel más alto de pensamiento. De acuerdo con los expertos, el nivel más alto de pensamiento es cuando uno comienza a pensar en forma abstracta. ¿Qué pasa así? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no otro? Entonces, antes recibían órdenes de nosotros los padres, nos veían como una figura de autoridad, se sentían obligados a obedecernos, pero ahora les mandamos unas órdenes. Y dice, ¿y por qué? Y ese ¿y por qué? ¿Cómo nos incomoda a los adultos? ¿Y por qué? Nada más falta que le digamos, y algunos dicen, porque soy tu padre. No, ellos necesitan decir, bueno, ¿y no se puede hacer de otra forma? ¿Y por qué no negociamos que en lugar de llegar a las 10, puede llegar a las 11 o a las 12? Porque ellos comienzan, su nivel de pensamiento abstracto les lleva a pensar en posibilidades. Antes su pensamiento era lineal, era aquí y era esto, se acabó. Ahora en su pensamiento abstracto piensan muchas posibilidades. Puedo negociar con mi papá, puedo negociar con la autoridad, puedo negociar con los maestros. ¿Qué tal si en lugar de entregar la tarea, sí la hacemos en grupo? ¿Qué tal si en lugar de hacerlas en grupo, la hacemos en tecnología? Entonces ellos comienzan a ver muchas posibilidades y los adultos, como nos acostumbramos a nada más dar una orden lineal, ahora nos asombramos de que nos preguntan una vez y otra, y otra, y otra, y nos cansa. Pero puede ser una oportunidad para nosotros los adultos aprender, porque ellos no están encajados en una cajita, no tienen el de aquí a acá y ya, como lo tenemos los adultos porque queremos ser muy prácticos, ellos tienen una visión diferente, tienen la capacidad de poder explorar muchas opciones que a veces ni se nos han ocurrido. Y no han sido los jóvenes los que han, por ejemplo, transformado el mundo, simplemente el mundo de la tecnología, del internet, en manos de jóvenes. Sí, porque se les ocurrieron posibilidades y soñaban y veían opciones, se preguntaban, se cuestionaban, querían ir más allá de los límites, y eso es la adolescencia. Se quieren probar a sí mismos cuán fuertes, cuán atractivos, cuán inteligentes son, cuán astutos. Y qué interesante que los adolescentes tienen todas esas cualidades que acabas de mencionar, inteligencia, capacidad, visión, todas esas cualidades las tienen, y qué bonito sería que como padres podríamos apoyarlos para que, imagínense. En ese sentido, un adolescente es un insatisfecho, no está contento con, quiere cambiar el mundo, el adolescente es visionario, es revolucionario, que quiere transformar el mundo. Qué bueno, porque el mundo se ha transformado gracias a la gente inquieta, a la gente insatisfecha. Entonces, encaucemos solamente esa insatisfacción en el lado positivo, en el lado correcto, en el lado creativo, para que no sea insatisfecho socialmente y se vayan las drogas, y se vayan otros caminos equivocados. Entonces, el adolescente necesita ese periodo de rebeldía, de insatisfacción, de demostrarse, porque eso le va a ayudar a ser autónomo, en otras palabras, le va a ayudar a ser él o ella mismo, que es el asunto de identidad, lo más importante es su identidad. ¿Quién soy? Antonio, yo te escuché una vez decir que los jóvenes, los adolescentes, no necesitan a los padres como amigos. Correcto. Necesitan padres. Los amigos ya los tienen, pero uno a veces como padre quiere ponerse al nivel de ellos, y decir, quiero ser amigo de mi hijo. Yo soy su mejor amigo. Y esa es la frase más común, que yo quiero ser el amigo de mi hijo, de mi hija. No, señor. No, no, no. Usted, un adolescente no necesita amigos de su edad. Necesita amigos de la edad de ellos. La edad que usted ya tiene es para que usted tenga amigos de su edad. El adolescente necesita amigos de su edad. ¿Usted puede ser un padre o una madre amigable? Sí. Eso es diferente. Padres amigables, sí, pero ser amigos de nuestros hijos, no. ¿Por qué? Porque los amigos se tapan secretos. ¿Usted le va a tapar un secreto a su hijo? ¿Verdad que no? Entonces, deje que sus amigos tengan los de su edad. Lo único que hay que preocuparnos es ser padres amigables, mantener la autoridad, mantener la comprensión y el apoyo a nuestros hijos, y ellos se sentirán tan contentos con ese tipo de padres. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, al momento de llevarlos al mall a caminar, tenemos que entender que ellos quieren ir a comprar sus propias cosas, un desorante de que a ellos les interese, una ropa, en el caso de las señoritas o algo, una prenda. Solamente, digamos, hasta dónde y hasta cuánto pueden comprar. ¿Cuánta cantidad y aquí cuánto tiempo les damos? Y así es. Pero de ahí en fuera tendremos que aprender a tener esa libertad. A veces van a extender esa libertad y nos van a retar de que, igual de cumplir con las reglas, se tardan un poquito. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Ah, eso es muy importante. El asunto que tenemos muy poco tema para cubrir esto. Pero yo siempre iluso de la siguiente manera. Haga de cuenta que tenemos un cuadrado. Y le decimos a nuestros hijos, hasta aquí no necesitas pedir permiso. Ya está claro. De aquí a aquí haz todo lo que tú quieras. Ya le dijimos reglas, normas, valores. Haz lo que quieras. Cuando te vayas a salir de este cuadro, ven y negociamos. Entonces, esa es la libertad que le damos. Y una vez que vemos que nuestro hijo o nuestra hija está usando sabia y responsablemente esa libertad, se la extendemos. Porque ya nos demostró que es confiable. Le extendemos la libertad. De aquí a acá muévete, haz, piensa, decide lo que tú quieras. Usó esa libertad con responsabilidad, se la vamos ampliando. Se la vamos ampliando hasta que literalmente se convierte en dueño absoluto. Voy a usar la palabra dueño absoluto de su vida. Porque aprendió a ser responsable con sus decisiones. Te voy a hacer una pregunta bien difícil. A ver si te la puedo contestar. ¿Dónde nuestro auditorio puede encontrar más información? ¿Dónde podría contactarte? ¿Hay un libro o hay una página de internet o un teléfono? Bueno, nosotros nos toca viajar mucho por el asunto de nuestro trabajo. Nos dedicamos a enseñar a los alumnos y a los jóvenes. Por lo pronto tenemos una revista. El site lo estamos elaborando todavía, pero precisamente la revista que tenemos es sobre adolescentes, la que acaba de salir este mes. ¿El artículo de este mes? ¿Cómo se llama la revista? Se llama Equilibrio. Es una revista, las 24 páginas están dedicadas a los adolescentes y para que los padres los podamos entender. ¿Dónde la pueden encontrar esa revista? Bueno, yo creo que en tus clínicas. En todas tus clínicas hay esa revista. Yo las he visto. Así es. Así es que en las clínicas del doctor puede usted encontrar esa revista para sus adolescentes. Sí, muy bien. Sí, tenemos esas revistas acá en nuestras clínicas. A todos nuestros pacientes se las ofrecemos. Entonces usted puede llamar al 602-254-0390 y puede hacer una cita o puede venir a buscar una revista aquí a nuestra clínica. Ahí puede llamar ese número para decirle cuál clínica está más cerca a su hogar. De nuevo el número es 602-254-0390 Cada padre entiende qué indefenso se siente cuando su hijo no se siente bien. A menudo un niño no puede explicar cuál es el problema. Incluso peor, los padres no saben qué hacer para ayudar a su hijo a sentirse mejor. Por 13 años, Dr. López y su esposa, Dr. Luz Ángela López, han operado las clínicas Kids Care Pediatrics localizadas en todo Phoenix. De Mesa a Avondale, de Scottsdale a Phoenix, doctores López y sus empleados están listos para proveer la ayuda médica a usted y a su hijo. ¿Qué tal amigos? Por los últimos 15 años, Kids Care Pediatrics and Family Clinics ha dado sus servicios a la comunidad de Phoenix. Y queremos invitarlos a que nos sigan visitando a nuestras diferentes seis localidades para traer a sus niños y también estamos abiertos para pacientes adultos. Nuestro número de teléfono es el 602-254-0390. Los esperamos. Welcome to Skin Care Medical Spa. My name is Christine Augsier and I'm from SkinCeuticals and I'm here today to talk to you about micropills. The office here is offering three micropills for you. The first one is called a micropill and what it basically does is it will exfoliate your skin. It provides an added penetration for your skincare products. In addition to that, it will remove the dead skin off your face and it will allow radiance to your skin. The second step is going to be optional. What it can do is it's going to further exfoliate your skin and the last step is going to be very unique which is called cryotherapy. Cryotherapy is actually dry ice and what it does is it is an anti-inflammatory and antibacterial. It will provide extra exfoliation to the skin, it cools the skin and it tightens your pores and it's very, very special for acne patients. Cryotherapy is a good way to clean up your skin The final step is to clean up your skin